Música Mi relación con el deporte comienza con 7 años, cuando empiezo a practicar el deporte del baloncesto. A partir de los 18-19 años, ya tarde, tengo una lesión complicada en la rodilla y ya entonces decido empezar a practicar la natación. Una vez que ya estaba compitiendo y entrenando a nivel de competición alto, conozco a un entrenador y me comenta que podemos intentar acceder a las categorías máster, intentar conseguir una serie de récords y empiezo a competir en categorías más 30, más 35, incluso creo que llegué a competir en más 25. ¿El campeonato qué más ha significado para mí? Pues quizá cuando conseguí el récord de los 50 y los 100 espaldas, que fueron mis mejores marcas durante todo el tiempo que he estado nadando. Una vez que he conseguido todas las metas que tenía en la cabeza y que me había propuesto desde un principio, pues pienso que ya es el momento de dejarlo. En la actualidad, el deporte lo utilizo como vínculo para ayudar y hacer proyectos solidarios. Como fue hace tres años que hicimos un proyecto para ayudar a la Asociación de Niños con Cáncer de aquí de Almería, pues haciendo el Camino de Santiago en bicicleta en seis días, cruzando los Alpes en esquí de travesía y haciendo una travesía en el Lima y Alaya de un mes y medio. Para mí el deporte creo que lo podría resumir en una sola palabra que es felicidad. Gracias.